Este personaje, el uno de las estadísticas... ¿Sabes una cosa? Pero de las estadísticas ya... ¿Qué? ¿Y qué haces entonces? Informo. Me gusta informar. Bueno, pero eso es información también. Lo que pasa es que yo en el 75, cuando yo empecé con el tema, hice las estadísticas porque nadie... Ahora vos preguntás y todos quieren llevar estadísticas. Si acá, en este país, se les saca fotocopia un pedo. Debo tener un álbum en el caso. ¿Cuántos curros tenés vos? La radio, la televisión y Tenfield. Ese curro lo compartís. Es muy cierto. Publicitariamente todavía no agarré nada. No tengo que hacer mi carita, que no es igual a lo tuyo. Acá todo el mundo quiere hacer un libro. El otro día dije que iba a hacer una película con mi vida. Ya, compañero, por abajo me... ¿Viste? ¿A serrucharon? No, a serrucharon no. Pero se venían trabajando una desordena. Y ahora se me ocurrió. Me iban a poner acá. Soy el Julio de la gente y la publicidad está atrás. Entonces, sacamos camisetas. ¿Qué te parece? Esto es solo de la gente de Fénix, que nunca pudo reunir en televisión... Dos socios de la máquina. En la hora de los deportes no se hace esto. No, yo trabajo seriamente. Sí, sí. Se enojaban en serio, le pregunté y él dijo, el único que se calienta en serio soy yo. ¿Los demás? Los demás no sé, pregúntale a ellos. No, no, te pregunto a vos. No, me voy a calentar porque... El alcalde de La Paloma dijo que no dará su apoyo a un evento de motocross si los organizadores utilizan solamente promotoras flacas. Los organizadores pidieron colaboración al municipio y planteamos el tema de ese. Anteriormente, que en la medida de lo posible traten de cumplir con esa resolución del consejo de no traer promotoras, digamos, que sean utilizadas con criterio de utilización, digamos. Todo el mundo que sea, lo más equitativo, que haya diversidad de raza, de aspecto, de altura, y todo eso, ¿no? Tengo tres hijos, soy normal, digo, no soy homosexual. Si usted dice soy normal, no soy homosexual, está diciendo que los homosexuales son anormales. No puede ser. Tiene una hija, me dijo. Muy linda, digo, pero es bajita. ¡Pero es bajita! Que haya diversidad, de aspecto, de altura. Pero usted está, de alguna manera, diciendo que su hija no tiene los cánones normales, digamos, de altura. Es muy cierto. No, no, pará, tengo tres actividades para que elija, me dice. Una vez, vamos, le sacamos los huevos de la gallina. Le digo, no, grita mucho, le digo, no, no da. Le dice, la otra es que vamos a la yerra. Le dice, dale buenísimo, dale, vamos, vamos al tema de la yerra. No sé si vivieron el momento de la yerra. Es un momento difícil para el toro, que es jodido. ¡Ay, qué pena! Le meten como un túnel, así, entre dos maderas. Los toros le van metiendo así a la patada, en un boleo en el... Y acá hay tres gauchos, uno acá, otro acá, y lo están esperando así. Y uno le encaja, o sea, el toro se pone y todo junto a la B. Van, crack, le cortan los cuerpos así, con una pinza, así como para chorear, ¿viste? Para abrir los candados, le cortan así sangre, lo queman así al toro que le ponen coche y le cortan los títicos. ¡No! El que está ahí ya está jugado, el toro que está atrás. No, no es cierto. No te podés dar vuelta porque estás encerrado, viste, estás desesperante. O sea, vamos a la yerra y todo. ¡Yo, yo primero, yo primero, yo primero! Y el último toro está diciendo, ¿por qué no seré chancho? Por lo menos me gana, ¿entendés? Así que yo los dejo con ustedes nuevamente en el piso y en la próxima venimos con todos ya en este móvil, en esta segunda semana, Dona Viva. Muy bien, ¿eh? Ya decirle a Miguel Muto y a Sergio, los comprometo a ellos a que estén el año que viene a jugar con la fútbol. No sé, a ver si me escuchan por ahí, a ver qué dicen. Yo escuchar escucho, pero que yo me ponga a jugar al fútbol. Por el lado de la política, por el lado del costumbrismo, estamos muy bien hidratados, además... ¿Qué teléfono está sin ver? No, tenía apagado, lo aprendimos el cielo. Prohibido, prohibido. Vamos ahora al móvil y enseguida continuamos haciendo aquí televisión. ¡Ay, qué bueno! ¡Estoy joven! ¡Estoy sabidioso! Y hablando de tu mujer, ¿qué te sedujo de ella? ¿Qué te haga la historia de cómo la conociste? ¡Ah, dale! ¡Me encanta! 15 años. Ella era prima de la novia de mi hermano. Uno era de un hotel propio del buceo. Entonces mis amigos me dicen, mirá que es de Carrasco. Yo decía, pa, Carrasco me salvo. Me pongo a bailar con ella, estoy bailando. ¿Hacés un hobby o algo? Juego al tenis. Para mí el tenis de buceo era mansión. Mirá a mis amigos le hago. Y yo, tenés a una mascota, un Doderman. Doderman en el buceo no existía. Tenía que tener una casa de una manzana. Y me dice, ¿y tu papá qué hace? Y me dice, tiene una liga sanitaria. Cuando dijo que tiene una liga sanitaria, yo pensé que era una fábrica. Claro. Dije, está, me caso, me tengo que casar. Vivía en Carrasco, Carrasco Norte. Jugaba en tenis atrás de... El Doderman ya estaba viejo. Y la liga sanitaria que tenía era una caja de madera, una bicicleta de... Era sanitaria. Bienvenidos, un gusto de saludarlos desde el campus de Maldonado. Estamos para el partido de las estrellas. Ay, qué bueno. Con algunos de ellos, durante el año, con Viñolo, con Paluch. ¿Te llegás a ver y jugar? Vitete, pregúntele por los calzados. El calzado, muy bien. Sí, sí, perfecto. Mirá, mirá los tapones que tienen. Mirá qué tapones. Yo hace un montón de tiempo que no he jugado al fútbol de cancha. Nunca tuviste en tu vida zapatos con tapones. Tenía zapatos con tapones, pero me los fui a poner. Eran 39 y calzo 42. Les aviso... Él me está escuchando, ¿no? Javier, que los estoy escuchando perfectamente. Hablando de variantes en go... Seguílo, mamadera. Se escuchan los gemidos de Cotelo a esta altura. Claro, es muy difícil para él. Cuidarse del vocabulario en un partido así. ¿Qué pasó, Jocás? Pero mirálo, se arrastra por la cancha. No puede correr. Clima tenso en el equipo azul. Contesta, Cotelo. Nunca jugaste al fútbol, Jocás. Nunca te has de una cancha, Jocás. Andá a ponerte el perfume en el free shop, Jocás. Me entiendo con un caballo, Jocás. Con un caballo. Con un ladito le arranco los huevos. Hay gente, Cotelo. Muy cierto. Ah, bueno, mucho gusto. Feliz año. Vamos a riar los reyes. Hay lío seguro, ¿eh? A ver, Rafa, si se le pueden prestar un rato a Jocás también, ¿eh? Jocás no la toca. Creo que estaba pafado. Jocás se había pedido maicena. Entre piernas tiene... Tienen muy gorditas las chochas. Le había pedido, creo, a Nacho Cliche que le pasara maicena. Juan, a ver si puede acertar cuál es Nacho Cliche. ¿Qué? El que está aquí a mi izquierda o el que está a mi derecha. Cantá. Es imposible. Es este. Cantá vos. Es imposible. ¿Cómo puede ser? No, aguantó. Vas a querer ver esto. La barrera que tuvo ahí a punto de convertir el gol. Representante de Peñarol. Maravilloso.